En el taller de tallados del establecimiento financiero de Chachapoyas tenemos 56 trabajadores. Ellos aprendieron el arte del tallado en este establecimiento. En la actualidad se ha logrado el reconocimiento y el registro de 20 internos en el Registro Nacional de Artesanos del Perú. Y yo como coordinador me siento muy feliz de haber realizado este registro y reconocimiento de estos 20 internos ya que fueron anteriormente capacitados para que así sus productos y su artesanía salgan con mejor acabado y presentar al mercado un mejor producto. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú